Va a abrir el tiro libre correspondiente, el conjunto a Urinegro se va a adelantar para colocar la pelota por la estrella derecha Kevin Mendes. No hubo cambios en Peñarol. Se adelanta Kevin Mendes, pide para el golpe de cabeza, Viatri pide también, Vendangur. Está esperando para el golpe de cabeza también, Rack. La pide el jugador Menose. Vendrá un tiro libre en centro por parte de Kevin Mendes. Ubica derecha, viene centro, alto, cerrado, entran varios, cruza la área, perda, tomó Rack, tiro, gol. El de Peñarol acaba de convertir Rack, el zaguero del conjunto carbonero, pelota en centro de Kevin Mendes. Pasó toda la área la pelota y sobre la extrema a izquierda agarra un derechazo tremendo Jonathan Rack, el número 2 de Peñarol. Y consagra cuando transcurre el primer minuto de juego del segundo tiempo el tanto de apertura para Peñarol que comienza el segundo tiempo ganando este partido frente al Deportivo Maldonado. En un encuentro muy importante, Rack, autor del tanto Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0. La pelota quieta, pasó por arriba de todos y Rack estaba en el segundo palo donde nadie le tenía una referencia al centro, al de la defensa del equipo de Peñarol. Que recogió la pelota y de primera le pegó contra el palo derecho, responsabilidad de Reyes, abre la cuenta Rack. Cuando los nueve no hacen goles aparece Rack, el número 2 que llegó a Peñarol para marcar este tanto y abrir la cuenta en Paisandú. 22 minutos y medio del segundo tiempo, con gol de Rack, Peñarol gana por 1 a 0 aquí en la heroica de Paisandú. Va a venir el pontafio de Ginas, se va a adelantar Maximiliano Cantera, le pide la pelota por el medio Ceballos. Pide también para el golpe de cabeza Varela, está esperando Cayetano. Va a venir el córner que va a tomar Maximiliano Cantera. Viene el córner corto, otorga la pelota para el número 11, tiró Daria, encabezazo y voy. ¡Gol del conjunto del Deportivo Maldonado, Varela! ¡Varela! Entró cabeceando notablemente junto al pote derecho al número 8. Fue el centro del córner, entró Varela y allí a un metro de la gol la encabeció violentamente. Decretando el gol del empate, empató Deportivo Maldonado. Están 1 a 1, 24 del segundo tiempo. Bueno, cómo atacó la pelota Varela, qué bien que apareció de atrás, como una ráfaga. Se metió, anticipó a toda la defensa de Peñarol, que en su mejor momento, cuando parecía tener apretado el partido, le empata el Deportivo Maldonado. Aparece Varela para ganar en el primer palo, anticipó a la defensa. Otra vez Peñarol se equivoca en el fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!